Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Gebus y hoy estaremos presentando las nuevas Nike Mercurial Vapor y Superfly edición Dragonfly, vamos con el video Dándonos una primera mirada adecuada a la próxima generación de Nike Mercurial Nike ha presentado oficialmente lo que es efectivamente Vapor 14 y Superfly número 8 Aunque vienen con un nuevo nombre, estos son las Nike Mercurial Vapor y Superfly Dragonfly Llamados así por la naturaleza ágil de la criatura en la que se basa el diseño Esperábamos la próxima generación de Mercurial después de haber visto el prototipo probado por jugadores en toda Europa Pero ahora tenemos nuestro primer vistazo adecuado tanto al Vapor como a la Superfly Equipados y listos para su lanzamiento y las actualizaciones no decepcionan Con Nike una vez más renovando y revolucionando a la perfección que fue antes para una nueva generación del legado de Mercurial El primer cambio a tener en cuenta viene en la parte superior Que no está construida con una parte superior Engineated Vapor Sight Suena técnico, ¿verdad? Eso es porque lo es Se compone de cuatro capas Durango Wet Traction Ingenier Mesh Titan Synthetic Y Forro Avail Q Todos trabajando en conjunto para proporcionar el equilibrio perfecto de ajuste, sensación, tacto y control en todas las condiciones Inspirándose en las alas de la libélula Y en cómo funciona mejor con su filosofía de múltiples alas de lo que podrían hacerlo con una sola ala en cada lado Y si aplican los mismos principios La construcción trabaja en conjunto para un resultado final muy superior Y en caso de que te preocupe que sea demasiado material Solo echa un vistazo a la naturaleza casi transparente de la parte superior El diseño simplificado de la parte superior de Flying Knit es el primero en su tipo El uso de la mínima cantidad de materiales deja solo lo que realmente se necesita mientras se reduce su peso en el proceso En la parte inferior la suela dividida ya no está dividida Sino que se conecta o se entrelazan por una sola columna vertebral Que se extiende a lo largo Que funciona en un conjunto de un chasis VZM interno sensible Y en caso que se estén preguntando dónde encaja toda esta tecnología Incluso lo han enumerado en la parte superior ¿Te gustaron estas nuevas Night Mercurial Dragonfly? Estas estarán disponibles a partir del 1 de febrero Si te gustó el video recuerda dejarme en la caja de comentarios tu opinión Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy G-Bus y nos vemos en una próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!